Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás contada de la historia. El lector, a través de sus páginas, podrá zambullirse en todo un mundo de aventuras, amores, luchas y tradiciones donde descubrirá a los conquistas de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de cabeza de vaca o el sueño del dorado. Y el mejor modo de conseguirlo, entrando en su página web www.elgrancapitanediciones.es. La mejor manera de pedirlo para que nos lo envíen fácilmente a casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo. Hispanoamérica. Un libro de más que recomendada lectura. La recuperación económica que debía activarse con la llegada del verano se ve nuevamente en grave peligro ante la generalización de contagios en toda España y la decisión del Reino Unido de imponer cuarentena de dos semanas a todos los viajeros que lleguen a su país procedentes de España. El mayor tour operador británico, Tui, ha cancelado todos sus paquetes de vacaciones en España hasta el 9 de agosto, exceptuando Canarias y Baleares. Los británicos son los principales turistas que vienen a España. El 21% de nuestros visitantes procede del Reino Unido. El año pasado más de 18 millones de británicos vinieron a nuestro país y gastaron aquí casi 18.000 millones de euros. Pero no es el primer vecino europeo que nos tacha de la lista de destinos turísticos seguros. Noruega ha establecido un aislamiento de 10 días. Francia recomienda no viajar a Cataluña. Bélgica aconseja no visitar Aragón, Cataluña, Extremadura, La Rioja y País Vasco y prohíbe el acceso a Lérida y a Huesca. Alemania también desaconseja ir a Cataluña, Aragón, Navarra y Baleares. La ministra de Exteriores ha asegurado que España sigue trabajando para dejar fuera de las prohibiciones al menos a Canarias y a Baleares. El gobierno de España sigue trabajando con los gobiernos europeos para explicar todas estas medidas que se están tomando para tranquilizar y para dar un mensaje de confianza. Nuestros esfuerzos en estos momentos se centran en conseguir que las autoridades británicas puedan excluir de sus medidas de cuarentena las Islas Baleares y las Islas Canarias. Tenemos comunicación con don Álvaro de Marichalar. Don Álvaro, ¿qué tal? Saludos desde España. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo vamos? Bueno, en primer lugar una pregunta. Cuéntenos dónde está usted, porque la última vez que hablamos está usted en Italia después de haber abandonado Miami. ¿Dónde se encuentra en estos momentos? Ahora estoy en Francia, estoy en Niza y estoy aquí dando conferencias de nuestra travesía, nuestra expedición y también intentando explicar la desgracia que padecemos los españoles con este desgobierno mafioso que está provocando, entre otras cosas, lo que acaba de comentar usted, el que los países serios no nos consideren en serio a un gobierno de delincuentes que lo primero que hace es ocultar los fallecidos por causa de la pandemia. El único gobierno del planeta Tierra que oculta a los muertos es el desgobierno de España y, por supuesto, claro, eso provoca el hecho que la gente en los países serios no tenga ningún tipo de confianza hacia los datos que da España y pongan todo tipo de medidas de precaución a los viajeros de sus países, sobre todo cuando vuelven de España. ¿Qué le parece que nuestro gobierno, que al principio de la pandemia sí decretó ese mando único para controlar todo lo que ocurría y después, al ver las consecuencias, ahora, por ejemplo, parece que esté desaparecido y deje que sean las comunidades autónomas la que cada una resuelva el problema como buenamente pueda? Bueno, es un desgobierno sin mando, es un desgobierno mafioso, es una banda organizada de delincuentes, así de fácil. El vicepresidente del tal desgobierno es hijo de terrorista, nieto de terrorista, él es un tiparraco también, pues, que aterroriza a todo el que puede antes de ser gobierno y ahora del gobierno también. Y entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Es una banda organizada delincuentes, o sea, estamos en manos de la peor EZ de Europa. Entonces, es que poco podemos hacer los españoles, ¿no?, en este momento, con unos medios de comunicación al servicio de esa EZ, convertidos también en la propia EZ, en lo peor de la sociedad europea, a verlas venir. Lo único que podemos hacer es que el día que se puedan convocar elecciones, a ver si el electorado español se da cuenta y vota con un poquito más de responsabilidad y de cabeza, porque si no lo llevamos muy mal, vamos, fatal. Ya que menciona usted al vicepresidente del gobierno, ¿qué le parece que Pablo Iglesias, para desviar la atención acerca de sus propias irregularidades y escándalos, haya provocado que se genere en España un falso y artificial debate acerca de la monarquía? Bueno, su manera de escamotear su responsabilidad por los casos de fallecidos en las residencias, que se hizo responsable él, con esa arrogancia que le caracteriza a ese tiparraco, y efectivamente luego intentó escamotearse la responsabilidad de los fallecidos en esas residencias, que luego, como bien ha dicho usted antes en la otra pregunta, ha intentado escurrir el bulto y lanzar responsabilidad a las comunidades autónomas. Este desgobierno no tiene una capacidad de gestión, cero, no sirven para nada, nadie les contrataría para nada en la empresa privada, no sirven para nada bueno más que para ser portadores de la falacia, de la manipulación, de la mentira, del mal. Es el gobierno del mal, intrínseco. Entonces, pues es que poco se puede decir, o sea, el problema es que este tiparraco no esté ya en la cárcel, que es donde tiene que estar, ¿no?, con todos los casos de corrupción que se les ha, que les hemos pillado, ¿no? Imagínese la punta del iceberg. ¿Esta referéndum que organiza este tipo de manifestaciones sobre la monarquía? Pues es otra cortina de humos para intentar alejarse de su responsabilidad criminal en la gestión de la crisis del COVID-19, en su responsabilidad en las residencias y todo lo demás que ha gestionado este tiparraco, por ejemplo, las maletas de Delfi, todos los casos de corrupción que están intentando escamotear, etc. Efectivamente, la institución más seria, más importante, la que garantiza la permanencia de España en su origen y también en su presente y en el futuro es nuestra institución de la monarquía. Y por eso es a por lo que van. Pero no es otra forma que reproducir lo que pasó en los años 30, donde imagínese lo que hicieron los presidentes de la republiquilla, que se repartieron el botín en México después de haber robado hasta las cajas de ahorros. Y Montelepita. ¿Y qué le parece que nuestra ministra de Exteriores haya mantenido un encuentro bilateral con el ministro principal de Gibraltar, con Fabián Picardo, otorgando de este modo al Peñón la categoría de Estado soberano que puede mantener una reunión bilateral con el Reino de España? Bueno, es la anticategoría de esta, insisto, de esta banda organizada de delincuentes, ¿no? Esta gentuza, pues lo único que puede hacer es intentar dar palos de ciego. No tienen ni idea de lo que significa España, no tienen ni idea de lo que significa nuestra historia, nuestra realidad, nuestro pueblo, nuestra gente, nuestro pozo histórico. Y lo único que hacen es, pues, insisto, dar palos de ciego, que son los palos de la categoría anticategoría, antimoral, de la que hacen gala, pues, estos delincuentes, que son todos unos delincuentes absolutos, ¿entiendes? Lo que tenemos, por desgracia, en el desgobierno, desgobierno de España hoy. Insisto, lo único que podemos hacer es llamar de una vez la atención a los medios de comunicación vendidos a la mafia gubernamental y que cuando haya elecciones generales, que ojalá, quiera Dios, que sea lo antes posible, el electorado español sepa votar con inteligencia, con cabeza, con sentido común y, aparte del poder, a esta gentuza, a esta banda de golpistas, a estos delincuentes, que lo que están haciendo es destrozar España para su beneficio propio. Bueno, don Álvaro, aproveche usted que está en esa bonita ciudad de Niza y cuéntenos cuál va a ser la siguiente etapa de su viaje, qué planes tiene, qué tiene en mente. Bueno, ahora estoy intentando renovar mi visado norteamericano. Ahora es un poco complicado porque está la situación difícil. La idea es volver a los Estados Unidos a final de septiembre para continuar la navegación en octubre, ya cuando la época de huracanes se haya aplacado un poco, que es a final de octubre, primeros de noviembre, y continuar esa gran travesía para conmemorar el quinto centenario de la primera vuelta al mundo que hicieron nuestros compatriotas Fernando de Magallanes, Juan Sebastián Elcano, y rendir homenaje a lo que es España, a su esencia, a su historia, a su sabia, a su raíz. Intentar con eso, pues humildemente, colaborar en hacer que las personas sepan, no solo en España, sino en el resto del mundo, que España fue, es y será una gran nación siempre y cuando los españoles nos ocupemos de mantenerla, de protegerla, de quererla y de defenderla. De esta gentuza, de esta banda organizada de delincuentes que están destrozando nuestra historia, nuestro presente y desde luego nuestro futuro. Pues haga usted proselitismo de toda esa historia brillante de España, que muchos quieren negar y muchos quieren olvidar, y le deseamos que tenga usted un buen viaje y conectaremos próximamente con usted y ya nos irá contando por dónde anda. Muchísimas gracias, como siempre, por atender a los intocables. A ustedes, muchísimas gracias y otra vez felicidades por seguir proclamando la verdad. Gracias. Muchas gracias, un saludo. Bueno, don Mario, ¿qué le parece el tema ese de que Canarias y Baleares son los objetivos que se ha puesto el gobierno de tratar de conseguir que salgan fuera de la cuarentena, que otras comunidades levanten la mano? ¿Esto no está provocando la insolidaridad entre comunidades? Bueno, está provocando la estupefacción para empezar, porque cualquier persona cabal, cuerda sensata, que esté viendo este programa y escuche estas declaraciones, buscará una clave lógica para entender dónde está la discriminación. Cuando se toman decisiones políticas, se toman sobre la base de un determinado parámetro objetivo. Evidentemente hay una discriminación. Encontrar la raíz, lo decía bien Ana, seguramente es pura improvisación, seguramente es que alguien la ha llamado primero y ha dicho voy a reaccionar a Baleares, voy a reaccionar a Canarias. Es cierto, es cierto que en el caso de Canarias, el debilitamiento económico por la gran dependencia que tiene el turismo Canarias provoca un hundimiento total de la economía canaria. Y que en Canarias no hay prácticamente... Y que no hay alternativas. No hay epidemia, o sea, es muy leve. Eso es verdad. No hay epidemia, el grueso del turismo es británico, eso está claro. Puede haber alguna causa, pero en cualquier caso, lo que tienen que hacer es abrir pasarelas para que los turistas británicos vengan a todos los puntos turísticos que constituyen el principal atractivo de las costas españolas. Pero eso es algo que debe hacer el gobierno, porque, por ejemplo, que el mayor turo pedador Tui haya tomado unilateralmente esa decisión de mantener Canarias y Baleares y el resto de paquetes, aplazarlos hasta el día 9 de agosto, es porque ellos, sus principales intereses están justamente en Baleares y en Canarias. Y es una decisión privada que están en su derecho a tomar. Por supuesto. Pero el gobierno debería defender con igualdad de condiciones, o al menos con criterios sanitarios, en función de incidencia del virus, abrir unos corredores en unos lugares o en otros. Por supuesto, y para eso también tiene que estar el ministro Ábalos, como ministro de Fomento, para garantizar, en el caso de un turoperador, hablando, poniéndose en contacto con el secretario de Estado, la secretaria general de Transporte, con el objetivo de fijar las condiciones sanitarias y de seguridad para velar, porque las personas que vengan lo hagan en condiciones normales. Por cierto, ¿dónde está Ábalos? Eso es lo que iba a decir. Están desaparecidos. Están desaparecidos. O sea, no hay gobierno. Y en esta cuestión tan grave de la pandemia no pueden dejar en manos de las comunidades autónomas la gestión. Lo dijo el otro día el rey en Santiago de Compostela. Hizo un discurso impecable, como siempre, y dio en el clavo. Dijo la realidad, que tenemos que trabajar unidos, que tiene que haber unidad, que tiene que haber una cohesión en las decisiones, que tiene que haber una visión de conjunto y no puede cada uno ir dando palos de ciego. Os voy a poner un ejemplo que refleja a la perfección que así no vamos a conseguir nada. Descubren un foco en Denia, como sabéis, hace unos días. Entonces, el alcalde de Denia decide cerrar todos los locales de ocio nocturno. Muy bien. Al día siguiente, todos los jóvenes de Denia se van a Cullera. A los locales de ocio nocturno de Cullera, que están abiertos, y a seguir, como siempre. Entonces, no tiene sentido. No tiene sentido. Las decisiones hay que tomarlas con estrategia, con visión, con un mapa delante. Oye, que hagan, no sé, que hagan un grupo de expertos de todas las comunidades y que se encierren en una sala de control de mandos y que estén allí las 24 horas del día, pero que actúen coordinadamente con el gobierno de España. Por favor, un respeto a los españoles, que tienen que ser competentes, tienen que ser eficaces. Estamos dando palos de ciego, no puede ser. ¿No os da un poco la sensación, desde el punto de vista del ciudadano, que no se han abandonado? Es decir, antes se lo tomaban muy en serio, por leyes nos imponían confinamiento, decretaban el estado del alma, la policía nos paraba y nos pedía un certificado, y ahora, de repente, hay unos rebrotes por todas partes y aquí cada uno es responsable de sí mismo. Hay una relajación política extraña, fruto de tres meses de gran tensión. Incomprensible. Incomprensible, pero es verdad que ha habido tres meses de una gran tensión institucional, política, jurídica, ministerial, y de pronto es verdad que parece que la relajación lleva aparejada a la dejación. Ustedes son gobierno, y un gobierno tiene que mantener la continuidad de su acción política y administrativa, y estamos en un momento de rebrotes, y efectivamente ahora lo del mando único está de vacaciones, está en la playa o no sabemos dónde está, o está en su casa. Pero es verdad que ha habido una relajación que inicialmente también la sociedad española ha sentido como un respiro el desconfinamiento, pero no debemos olvidar que se está produciendo una intensificación de los contagios, que los rebrotes empiezan a ser potentes, hablo de mi tierra, hablo de Huesca, hablo de Zaragoza, hablo de Cataluña, hablo de Madrid, hablo de Madrid, donde los índices empiezan ya a ser preocupantes, y desde luego debería haber alguien otra vez, porque si no, va a pasar lo que pasó la otra vez, que cuando ya esté todo desatado, y cuando esté descontrolado, se tomarán medidas. Drásticas. Drásticas, y no habremos aprendido absolutamente nada. Por cierto, ¿qué noticias tenemos de Huesca? Está realmente preocupante la situación, ahí es quizá el peor foco que hay en este momento en España. Sí, hay varias comarcas que están todavía en fase 2, fruto sobre todo de la relación social, personal, empresarial que hay en la zona de la franja, las relaciones con Lleida, donde evidentemente hay muchos negocios juntos, una población migrante que se desplaza bastante también por la zona, y bueno, yo estoy preocupado porque mi madre está en Haca y quiero ir este fin de semana a Haca, entonces voy a esperar que no me llegue a la fase 1, perdonadme este tono emocional, perdonadme, pero tengo que decir por si me voy a hablar. Claro que sí, pero un saludo para tu madre que está en Haca. Muchas gracias mamá, ahora subo, a ver si subo. Que al final se trata de eso, se trata de, pues somos personas y todos tenemos familia, todos tenemos y todos queremos que estén a salvo, y por eso España vive en estos momentos en tensión y cada vez con mayor angustia. Yo esta mañana que hemos tenido una reunión en la sede del Partido Popular, se lo decía al presidente del partido, hay un problema y un cambio de conductismo social, es decir, hay personas que entraron a la pandemia de una manera y no han salido igual, sobre todo personas mayores, a las personas mayores les cuesta hacer vida social, les da miedo a muchas de ellas. Es que no pueden salir, porque todavía no es el momento de salir. Pero incluso en algunos casos intentan extremar las precauciones sin necesidad de hacerlo. Pero son sensatos haciéndolo. Claro que sí. Porque esto es mucho más peligroso de lo que mucha gente quiere y piensa. Entonces eso le decía al presidente, digo, esa misma sensatez debería trasladarse a la actividad política, porque ese extremo de sensatez es lo que debería guiar la actuación de nuestros gobernantes. Y nuestros gobernantes efectivamente están ausentes. Completamente. No están presentes. No sabemos dónde están. Completamente. Que probablemente estén empezando a disfrutar de sus vacaciones, quieran mantener un perfil bajo para no ser vistos, se habrán ido a disfrutar del buen tiempo. Bueno. Y bueno, a celebrar el fondo de recuperación. Y a celebrar eso que hay 140.000 millones, que ya veremos cuándo llega, pero a ver qué puede hacer. Y que no consiguió él. Porque quiero volver a decirlo. Esto es como el euromillón de un señor que va sin mascarilla a negociar sin papeles. Es que no negoció. A ver, ha sido propaganda barata. Propaganda barata. Y con respecto a lo que hablamos del gobierno desaparecido, y que nos deja como único interlocutor a un individuo como este Fernando Simón, que es lo menos riguroso que se puede uno encontrar sobre la fa de la tierra, que está total y absolutamente desacreditado, que nos ha faltado al respeto con la fotografía famosa, que es un insulto con su viaje a Portugal, y con las declaraciones estas que hace frívolas, diciendo, es que parece que improvisa sobre la marcha. Pues realmente, claro, eso no ayuda. No ayuda a tranquilizar. La verdad es que no ayuda a nada. Tampoco ayuda a la imagen que está ofreciendo el gobierno, la que ofrece hacia el exterior. De ahí que nos estén catalogando como nos catalogan, pero tampoco la que ofrece hacia el interior. Está el gobierno abandonando sus responsabilidades y endosando el tema a las comunidades autónomas. Pausa y continuamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? ¿Qué le va a la vida? ¿Qué le va a su vida? Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad, Estefanía! ¡Ay, nada de qué preocuparse! Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gritad, Estefanía! La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos, nosotros invitados. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com, barra distrito tv, o llamando al 913-719-167. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte, de Mundo Natural, contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo, que aporta 10 miligramos de monacolina K, que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte, de Mundo Natural. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es Bio? Pues Bio es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa, lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus cinco filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar Bio. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda. El alquiler seguro y garantizado. Arrenda. El alquiler seguro y garantizado. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacer Antiox, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacer Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacer Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas, en el teléfono 91446000 y en su página web parafarmaciamundonatural.es. Los nuevos casos de contagio de COVID-19 se están generalizando por toda España, se están disparando y ponen a nuestro país en el punto de mira de Europa. En todas las comunidades autónomas, salvo en Ceuta y Melilla, se están detectando nuevos focos de infección y la nuestra es ya la quinta incidencia más alta del continente, muy por encima de la británica o la francesa. Pero el gobierno no acaba de tomar la iniciativa y deja la responsabilidad en manos de las comunidades autónomas. El diario La Razón resume la situación con el siguiente titular en su portada de hoy. Sánchez evita tomar el control pese a la alarma en Europa. Tenemos comunicación con José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Esta situación que estamos viendo ahora realmente contrasta con la que vivimos al principio de la pandemia. Entonces el gobierno quiso imponer su autoridad, decretó el mando único, fue el que dejó de lado a las comunidades autónomas y ahora sin embargo da la impresión de que les echa a esas comunidades la patata caliente de lo que pueda ocurrir. Sí, claramente se está quitando del medio. Y sobre todo además porque aunque efectivamente la gestión de la sanidad esté transferida a las autonomías, el gobierno de la nación, el gobierno central, tiene una tarea que es fundamental, reconocida así por la Constitución y que tendría que ejercer, que es la coordinación. Evidentemente y probablemente dadas las circunstancias actuales, pues hombre, me parece que en este momento sería excesivo tener que tomar decisiones tan drásticas como las que se tomaron entonces con relación al estado de alarma. Pero sí que es verdad que hay decisiones que corresponden al gobierno del Estado. ¿Por qué no se toma, por ejemplo, decidir que los aeropuertos... José Antonio, perdona que te interrumpa un momento, deberíamos estar viéndote a través de esta videollamada, estamos teniendo problemas, si no te importa vamos a retomar esa comunicación a ver si podemos mejorarla. ¿De acuerdo? Venga, pues hasta ahora mismo, entre tanto, ir comentando esta situación, efectivamente lo que nos está haciendo José Antonio, en un momento como este, bueno, creo que lo hemos comentado antes, que el gobierno debería ponerse al frente de la manifestación y tomar alguna determinación, como tú decías, que dé sensación de coordinación entre todos los elementos que van cada uno por su lado. Yo no, es que no entiendo, no entiendo por qué no actúan, o por lo menos, por qué no salen a la palestra a decir algo de lo que piensan, de la estrategia que piensan plantear, por ejemplo, en otoño, ¿no? Y, bueno, ahora también, pero cuando pase el verano... Yo creo que el otoño es simplemente por absoluta ignorancia, da la impresión de que esto les ha pillado de un modo en que no saben cómo reaccionar. Cuando empezó todo, les pilló que no sabían lo que venía encima, de acuerdo, ahora dicen que ya están entrenados, que ya tienen suministros, que ya no habrá colapsos, pero siguen sin saber qué hacer. No hay un tratamiento, no hay todavía una vacuna, y yo creo que lo único que hay sería aplicación de test masivos para poder tomar medidas de confinamiento por criterios objetivos, no lo están haciendo. Sí, pero es que los médicos dicen que los test, por ejemplo, si tú te haces un test, tiene una validez de muy poco tiempo. Sí, muy bien. Sabes que hoy no estás infectado, pero que no puedes estarlo mañana. Exacto. Pero siempre será mejor eso, y al día siguiente tomar una decisión de confinamiento, que desde la ignorancia más absoluta no tomar ninguna idea. Hemos recuperado esa comunicación con José Antonio Nevere. Pero José Antonio, adelante, nos estamos hablando de esta posición, esta postura que ha adoptado el gobierno de esconderse, cuando al principio parecía que quería manejarlo todo. Sí, efectivamente, yo estaba recordando, yo estaba diciendo que efectivamente hay decisiones que sí que corresponden al gobierno de la nación. La coordinación, la coordinación es fundamental. Y por supuesto, algo que dijeron que iban a hacer de inmediato, que dijo la vicepresidenta del gobierno, la señora Carmen Calvo, que se iba a hacer de manera rápida y urgente. Y ya vemos que han pasado dos meses desde que lo dijo y no se ha hecho nada. Que es el plan B, que también lo dijo el ministro de Justicia. Por cierto, un plan B que estamos trabajando en ello. Estamos trabajando, pero no hemos hecho nada. Porque no han trabajado nada, evidentemente. ¿Cuál es el plan B? Pues que tiene que tener usted una legislación ordinaria reforzada para que si hay que tomar medidas de confinamiento o a nivel global o a nivel local o a nivel puntual en algunas autonomías y en otras no, que parece que sería lo más lógico en este momento. Bueno, pues si eso hay que hacerlo, como no tenemos todavía la legislación ordinaria reforzada en la que dijo la señora vicepresidenta del gobierno que estaban trabajando con intensidad y que de manera urgente y de manera rápida pues iban a tener esa legislación, pues resulta que estamos en las mismas. Si ahora mismo se hubiera que tomar una decisión, habría que acudir otra vez al estado de alarma. Cosa que, por cierto, no se ha producido en ningún país de Europa porque en todos los países europeos lo que ha habido es legislación ordinaria reforzada para tomar medidas que impidan la movilidad, que faciliten el confinamiento, pero siempre con una legislación que no sea tan, digamos, extrema como la que se deriva del estado de alarma. Bueno, pues eso no se ha hecho. ¿Se está coordinando? No se está coordinando nada. ¿Se está tomando alguna medida o presionando a Europa para que se tome alguna medida? Como por ejemplo la de los PCR para las personas que están entrando. Es verdad que efectivamente una persona que entre puede traer un test de PCR queda negativo, pero que se puede contagiar en el mismo avión. Vale, de acuerdo, pero por lo menos sabemos que los que vienen, estas personas están libres de virus en ese momento. Y es una cosa muy parecida a lo de la vacuna, por ejemplo, de la fiebre amarilla. Usted cuando va a Colombia o va a Angola o a algún país en los que hay fiebre amarilla, tiene que presentar en el aeropuerto antes de entrar en su vuelo una cartilla en la que se dice que usted está vacunado. Bueno, aquí no tenemos vacuna, pero por lo menos se puede decir que usted tiene el test de PCR o en su caso el inmunológico, porque hay personas que a lo mejor lo que sí que tienen son anticuerpos porque les ha hecho un test de cero prevalencia y ha dado positivo desde el punto de vista de que son personas que tienen inmunidad. Bueno, pues nada de eso se está haciendo y ahora mismo no se están entrando por los aeropuertos y por otras vías, pero particularmente por los aeropuertos personas que vienen con la infección. Porque esto que se dice de que, no, la infección tiene que ser visual. Oiga, ¿pero nos reímos o qué hacemos? ¿Cómo es la infección visual? Vamos a saber si ese señor que viene ahí, que viene con su mascarilla, ya por no sé, ¿por qué motivo? ¿Cuál es la infección visual? ¿La mascarilla o qué? Es decir, hay cosas que no tienen ningún sentido. La infección visual, el tema de la fiebre, pues la mayor parte de las personas que están contagiadas ahora son asintomáticas. No tienen fiebre ni tienen nada. Bueno, entonces no se está haciendo nada. El gobierno se ha cruzado de brazos, está viéndolas venir, está dejando que las autonomías haga cada una lo que quiere y, bueno, pues así estamos en una situación que yo también diría, cuidado, que no estamos en la situación de marzo, porque sí que es verdad que han subido mucho los rebrotes y los casos de contagio, pero también es verdad que los casos de muertos son muy reducidos y que los casos de ingresos en UCI son muy reducidos y los casos de ingresos en hospitales también. Aún así no hay que bajar la guardia y sobre todo el gobierno debería estar trabajando en lo que dijo que tenía que trabajar y que es fundamental, que es en ese plan B que no hay porque no se ha hecho, ni siquiera están trabajando en ello y no se van a poner a hacerlo ahora, en el mes de agosto me temo. Perdón, porque creo que me he extendido un poco más en la cuenta. Sí, pero José Antonio, ¿tú crees que el gobierno, ante las críticas cosechadas por su mala gestión y temiendo consecuencias penales, por eso ahora está escurriendo el bulto y tratando de compartir esta responsabilidad con las comunidades autónomas? Bueno, yo creo que sí, que evidentemente ellos vienen más o menos a decir que nosotros esto lo hicimos muy bien, que ya me dirá usted dónde están muy bien, porque claro, con 40 y tantos, cerca de 50.000 muertos, bueno, el país decía el domingo que eran contados por autonomías y sumados son 44.800, me parece que eran. Bueno, pues con esa cifra de muertos ya me dirá usted qué es lo que hemos hecho bien, pero ellos dicen, aquí lo hemos hecho muy bien, hemos conseguido mucho dinero, que también todo esto habría que analizarlo, y ahora que sean las autonomías, que para eso tienen las competencias. Efectivamente yo creo que se están quitando de en medio, pero no hay que permitirlo, porque efectivamente el gobierno tiene responsabilidad sobre la coordinación de la sanidad en toda España, y eso no lo está haciendo, y lo tiene que hacer, y por tanto esa tarea se la tiene que reclamar la ciudadanía y por supuesto la oposición. Un detalle más, ¿qué te parecen las declaraciones que ha hecho Fernando Simón esta tarde cuando ha dicho que no vengan los turistas, es mejor, porque así nos quitan de encima un riesgo más? Bueno, yo me parece absolutamente lamentable, mira, yo he estado este fin de semana pasado en Fuerteventura, y te digo una cosa, os digo una cosa, es que se te cae el alma a los pies, o sea, un restaurante cerrado, apenas gente por la calle, una isla, que como ha dicho hoy el presidente de Canarias, en una entrevista que le han hecho en Onda Cero, una isla, las Canarias, que viven del turismo, entonces yo creo que esa no es la solución, la solución es tomar medidas, efectivamente tomar medidas antes de que la gente acceda a los aviones, antes de que entren los aeropuertos, y luego que efectivamente la gente que está en los destinos turísticos sepa que tiene que llevar su mascarilla, que tiene que mantener las distancias, etcétera, etcétera. Pero esto de que no vengan los turistas, bueno, pues es que lo vamos a pagar con mucha crudeza, porque el presidente de Canarias se lo ha dicho con claridad, es que Canarias no tiene nada, si no tiene turismo no tiene nada, o sea, cero. Entonces, restaurantes y más restaurantes cerrados, comercios cerrados, en fin, se te cae el alma a los pies, porque todas estas personas tienen que vivir de algo, tienen que, por supuesto, que hay que tomar medidas en el ámbito de la sanidad, pero también necesitan trabajar aquellas personas que no tienen ningún subsidio, ni están amparadas por un ERTE, ni no tienen ningún tipo de amparo. Entonces, yo creo que no se trata de decir que no vengan turistas, se trata de que tomemos todas las medidas con seriedad, para que puedan seguir veniendo los turistas. Entre las cosas, porque, fijaros en una cuestión, hay turistas ingleses que dicen que se sienten más seguros en España que en Inglaterra. ¿Por qué? Porque dicen que en España, por lo menos, vamos con mascarilla, y a la gente se lo obliga a ir con mascarilla, y vemos que hay una sensación de, no sé, de que la gente tiene más responsabilidad y se toman más distancias. En Gran Bretaña siguen con ciento y pico muertos todos los días, nosotros hemos tenido siete o seis en la última semana, o sea, las cosas aquí están complicadas, tenemos rebrotes, sí, pero la mayor parte son asintomáticos, y si nos comparamos con Gran Bretaña, desde luego, allí sí que tienen un problema. Y la gente que viene aquí, si cuidamos en los aeropuertos la manera de entrar, etcétera, etcétera, y se toman las medidas adecuadas, yo creo que la temporada turística está muerta y es imposible salvarla, pero no sé, los muebles a lo mejor o alguna cosa se podía salvar, que no le vendría mal la economía. Pues a este paso no se va a salvar nada, pero ¿esto por qué lo hacen? ¿Por simple incompetencia o por algún otro motivo? Porque todos recordamos, por ejemplo, ya no lo que ha dicho hoy Simón, que dice que bien que no vengan turistas, lo que dijo Alberto Garzón, el ministro de Consumo, cuando dijo aquello que nuestro turismo era de escaso valor añadido. Claro, sí, seguramente es que como el turismo no es importante para España, no lo han descubierto, la realidad es que España es un país, hombre, sería bueno que viviéramos también de la industria, que tuviéramos otras alternativas. La realidad es que España es un país que vive fundamentalmente, o en gran medida, del turismo y de todo lo que hay a su alrededor. Y si nos cargamos a lo que se denominó toda la vida la gallina de los huevos de oro, pues nos estamos tirando pedradas al propio país, a España. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo, francamente, creo que en ocasiones es incompetencia, porque no se puede entender, no se puede entender de ninguna manera que se tomen decisiones como las que se toman. Esto de los aeropuertos es que clama al cielo, oiga, no, tiene que ser una, tenemos que hacer una visualización de la gente que entra y tenemos que tomar la temperatura. Bueno, es que eso no sirve para nada. Es que lo que tenemos que hacer es lo que hacen los chinos, que por algo lo están haciendo. Los chinos, al principio, se pusieron las mascarillas y cuando veían que nosotros pasábamos de las mascarillas, se echaban las manos a la cabeza porque sabían de qué iba este tema, el tema del virus que ellos han creado, por lo menos que ha salido de allí. Ahora los chinos han tomado la decisión de pedir un informe PCR a todas las personas que llegan a los aeropuertos o con destino a China. Por alguna razón lo estarán haciendo. Pues nosotros no, siempre vamos con varios meses de retraso y ahí estamos. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. A vosotros, Javier, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Ana, ¿es incompetencia? ¿Es que no saben hacerlo mejor? ¿O a qué obedece? Me ha explicado de maravilla, José Antonio Vera, tiene toda la razón, es así. Por ejemplo, la cuestión de los PCR antes de viajar a España, pues es que es un requisito que se puede poner obligatorio y ya está, y no pasa nada. Luego, con respecto al turismo, vamos a ver, qué maravilla ser un país que puede generar ese interés para que vengan más de 50, 60, 70 millones de turistas todos los años a España. ¿Por qué vamos a tener que despreciar eso? Somos una de las primeras potencias mundiales. Es un privilegio y tenemos que estar muy orgullosos de tener esa capacidad de atracción en el mundo entero para que vengan a visitarnos. Hay que cuidar esa maravilla de paisaje, de playas, de tal. Al principio éramos solo turismo de sol y playa, luego incorporamos el turismo cultural, el turismo rural, o sea, hemos sido el turismo de ciudades, de museos. Por eso que es incomprensible que representantes públicos de la categoría de un ministro o del jefe, no sé ni lo que es, Fernando Simón es el director de... El jefe de la oficina de alertas sanitarias y de emergencias. Que hagan esos comentarios tan dañinos, pues la verdad, no tiene ningún tipo de justificación. La cuestión de las mascarillas, efectivamente, las mascarillas, aquí se han lanzado mensajes contradictorios que nos han perjudicado mucho también. No por criterios sanitarios. No por criterios... Bueno, por criterios de que no había, que no tenían. Cuando se dijo que no son necesarias mascarillas o son incluso contraproducentes, era simplemente porque no había. Exacto. Y ahora son obligatorias en casi toda España, salvo en dos comunidades autónomas. Exacto. Pero fundamentalmente, lo que nos falta en este momento es un gobierno que dé la cara, que lance mensajes tranquilizadores. Oye, si lo acabamos de escuchar, está viendo, hay rebrotes, pero son menos graves, muchos son asintomáticos, los hospitales no están... Bueno, pues que salgan y que lancen mensajes que tranquilicen a la población, que nos den pautas de comportamiento. Bueno, pues ese a lo presidente, a lo mejor no tendría que ser así, pero, oye, no se puede pasar del todo a la nada. Del todo a la nada. Necesitamos saber a qué atenernos. Una de las principales víctimas del COVID y de la actuación del gobierno es la marca España. La marca España se ha deteriorado en seis meses, como no se había deteriorado en los últimos años, salvo por la acción fracturadora de los nacionalistas. Y esto hay que decirlo claramente, y no insisto por la acción misma del virus, sino porque el gobierno se empeña sistemáticamente en deteriorar esa imagen fruto de su incompetencia y fruto de su improvisación. Pero vamos a ver, hay una cosa que es lógica en política. Si nos vamos a desconfinar en el mes de mayo y comienza la temporada de verano, de suyo es que hubiera un plan de contingencia completamente diseñado para poder abordar el conjunto de la problemática de los turistas que venían de fuera. Pero es que no hay respuesta. Es que improvisan cada día. Y además, como bien dices, no están ausentes. Porque si por lo menos hubiera una respuesta, pero que salga el histrión, porque es un histrión de Fernando Simón en motocicleta, ahora mismo diciéndonos que los turistas mejor que no vengan y que tengamos un ministro de consumo que diga que el turismo aporta poco valor añadido a nuestra economía, el turismo en España representa el 12% del PIB. Objetivamente. De facto, sobre el 30%. Mucho más, efectivamente. Y el 10% del empleo regular, que de facto será mucho más. Ahora, ¿cómo va a decir un ministro de este gobierno que se dedica solamente a llevar la dirección general del juego? Que vaya despilfarro. Que eso sí que es jugar con el dinero de los españoles. Que diga que el turismo es un sector económico de bajo valor añadido. Sobre todo que es menospreciar una industria de la que, no solamente eso, sino que nos tenemos que sentir muy orgullosos porque además lo hacemos muy bien y tenemos un sector turístico que funciona de maravilla. Con los mejores profesionales del turismo del mundo y encima con el regalo del clima que tenemos en este país. Efectivamente. Del clima y de lo bonito que es España. Porque España es un país muy bonito. De lo sociable que es la sociedad española y de lo bien que tratan los turistas. O sea, tenemos una serie de cualidades objetivas que además las gestionamos de maravilla y resulta que en vez de apoyar eso, lo están echando por tierra. Pues es incomprensible. En otros países han tomado decisiones más valientes, como repartir bonos turísticos entre la población de 200 o 500 euros para que usted se lo gaste con su familia en un hotel nacional para fomentar el turismo nacional de este año. Pero es que en este país no se ha hecho absolutamente nada. Es que los hoteleros y los turoperadores y los restauradores en zonas altamente turísticas como son estas que hemos mencionado, se han visto obligados a cogerse exactamente lo mismo medidas genéricas que los demás. Los créditos ICO, los ERTE y absolutamente ninguna ayuda directa. Con un problema adicional y es que la temporada del INSERS hubo que suspenderla. Es decir, que aquellos hoteles que en el mes de primavera o invierno, en este caso primavera, se sostenían básicamente manteniendo costes. Gracias a la aportación que hacía el INSERS, eso desapareció. Cuando esperaban recuperarse ahora, nuevo mazazo. Es la temporada de verano, la más importante del año. Con la que vive mucha gente después. O sea, que mucha gente allega los recursos necesarios para poder vivir los meses siguientes. Entonces, es de una improvisación, lo dices muy bien Naratú. Es de una imprevisión total y sobre todo una incompetencia mayúscula en un país que soberanamente es un país turístico y que no lo vamos a cambiar en un día. Y que además no tenemos por qué. Oye, porque se pueden desarrollar otras industrias que no es incompatible tener un sector turístico potente y que funciona de maravilla con tener también un sector industrial o lo que sea, pues a más a más, fantástico. Efectivamente, porque hay gente que parece que plantea eso en términos de dicotomía. Claro, ¿por qué? No, es que hay que aprovechar otros sectores como queriendo hundir el turístico. No, no. Aprovechando el turístico, que es el más importante de España, ¿por qué no tener otros sectores funcionando? Cuantos más, mejor. Cuanto mejor nos vaya económicamente, mejor. El problema que estamos viviendo ahora con esta pandemia en España, fundamentalmente, es que cada vez la incertidumbre es mayor. Tenemos una incertidumbre, todos pensamos, ¿qué va a pasar? Tú mismo lo has comentado, no sabes si vas a poder ir a Huesca, tú no sabes si vas a poder ir a Barcelona, no sabemos si nos vamos a poder ir a veranear y a lo mejor no nos dejan ir a la playa. No sabemos nada. Y no sabemos qué va a pasar en otoño, ni el año que viene, ni si en las empresas se va a poder... Pero seguramente estaríamos más tranquilos si tuviéramos un gobierno en el que confiamos, que nos da mensajes claros, que no nos hubiera mentido, como nos ha estado mintiendo sistemáticamente, que las decisiones que ha ido tomando han servido para paliar los graves efectos que han tenido estas consecuencias del coronavirus, por ejemplo, en materia económica, si supiéramos que las medidas que toma de confinamiento son en aplicación de datos objetivos a través de lo utilizado de test, que permite saber qué parte de población está infectada y cuál no. Si hubiera hecho una serie de cosas, la incertidumbre seguiría existiendo, pero desde una cierta tranquilidad. En cambio, la sensación es que más allá de la incertidumbre propia del momento, encima tenemos la inseguridad de un gobierno que no sabemos por dónde nos puede salir. De la incompetencia gubernamental que es absoluta. Es una incompetencia absoluta. Vivimos en un estado orwelliano completo. Esto es una sociedad orwelliana total. Es una sociedad que después de 48.000 muertos no ha visto prácticamente un ataúd. Y sin embargo ha visto a Fernando Simón encima de una motocicleta. Es un escándalo antropológico. Lo que estamos viendo es de una vergüenza, de una indignidad moral, como no había visto yo, y me imaginaba que pudiera ocurrir. Fruto también de muchos medios de comunicación que convierten la política en espectáculo y que ocultan algunos fenómenos con el objetivo de no agitar la conciencia social. Lo que estás diciendo, el funeral de Estado, que no fue funeral, fue un acto. El homenaje de diseño. El homenaje que se hizo en media hora a las 9 de la mañana, pues la verdad no estaba... Bueno, porque estaban los reyes, que si no aquello hubiera sido como una vergüenza. Lo único que le dio un poquito de realce es que estuvieran los reyes. Pero no estuvo a la altura de lo que realmente nos merecíamos. Y resulta que ahora el presidente de la Generalitat de Cataluña, Torra, ha dicho que va a expedientar o que va a... Ha denunciado al arzobispo de Barcelona por hacer una solemne misa funeral por las víctimas del COVID. Argumentando que tenía que estar limitado a 10 personas y que había más y que por tanto era un riesgo sanitario. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, ya no se puede hacer ni siquiera un funeral, ya que no lo hacen de... Bueno, ni siquiera ha habido funeral de Estado, porque el funeral de la Almudena no fue de Estado. Lo organizó la Comunidad de Madrid. Bueno, contó con la presencia de los reyes. ¿Cómo ha cambiado este país? Yo me tuve que responsabilizar de la tragedia Germanwins y tuve que organizar, junto a Jorge Moragas, el funeral de Estado en la Sagrada Familia. Que Televisión Española transmitió íntegramente y en directo. Que transmitió íntegramente y en directo. Efectivamente, Javier. Y así fue. 20 años, bueno, 20 años después, no, 8 años después, 8 años después, la Televisión Española no emite por televisión una ceremonia similar donde han muerto 48.000 personas, cuando el otro además fue un verdadero asesinato. Aquí ha habido 48.000 personas que si cogemos solamente la zona de afección de familiares, son aproximadamente 250.000 familiares que les hubiera gustado ver, al menos representado, su dolor y su llanto en la Televisión Española. Así es. No, eso es una auténtica vergüenza. Claro. No lo dio la Televisión Pública cuando sí transmitió el funeral de George Floyd. Por ejemplo, el señor afroamericano que muere en Minneapolis, bajo la rodilla de un policía, que genera todo el movimiento, I can breathe y todas esas cosas, lo transmite en directo a la Televisión Española. Y no lo transmite este. Es negar la realidad social y cultural de España. Porque no se puede obviar que la inmensa mayoría de los familiares de las víctimas del coronavirus, pues lo que les reconforta de verdad, es un funeral religioso. Bueno, es nuestra tradición. Es nuestra tradición y además la inmensa mayoría de los españoles, sociológicamente, es católica, aunque no sea practicante la inmensa mayoría, pero sí que son católicos. Y luego los hay también practicantes. Bueno, pero hay muchos que no. Incluso los que no sean practicantes o no sean creyentes, pero forman parte de la tradición judio-cristiana, del Estado español, sobre la que se basa nuestro pueblo. Y se quiere negar esa realidad. No solamente negarla, sino con esa ingeniería social que llevan años practicando, lo que se quiere es erradicarla. Y hay que decirlo claramente y hay que ponerse enfrente para impedirlo. Porque nos están comiendo el terreno, pero a toda velocidad. Se eliminaron los símbolos religiosos, se eliminaron totalmente, se sustituyeron por el pebetero, que es más propio de otras tradiciones anglosajonas o francesas. O masónicas. O masónicas. O masónicas. Y se invitó a representantes de 12 confesiones diferentes, 12 religiones distintas, para que la católica quedase diluida junto a las budistas, maometanas o sintoístas. Lo mismo que se quedó diluida la bandera de España entre todas las banderas autonómicas, a la misma altura y al mismo nivel. Es negar la realidad. Negar la realidad. Que no obedecen a ninguna casualidad, sino que están perfectamente diseñados para que así sea. Absolutamente. Así es. Y a eso es a lo que hay que hacer frente sin complejos. Pues de momento no da la impresión de que se esté haciendo frente. Se intenta. Yo creo que sí. Que reivindiquemos nuestros orígenes, nuestras tradiciones, nuestras raíces y nuestra historia. Sobre todo que nos dejen practicarlas y que no nos estrechen el espacio, cada vez más. Que no nos constriñen, efectivamente. Y es posible que tengamos un gobierno que toma decisiones sensatas y no como el que tenemos. Se nos acabó el tiempo hablando de tema tan preocupante como este. Don Mario Garcés, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Aquí, en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4. Pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Suscríbete al canal!